Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré No te dejaré de amar Dale un beso Y dime adiós No te dejaré de amar No te dejaré de amar